Música Música Khabar áhe moukhe Keno dushman áhii Dile Música O salik jamaali Saan Tum vijipayon Vero Mía Música Música O dhani na thi Daikere Oye sochi dhe Palpal Payo Música Digdi shayar Confirmashai Gulaam Hedir Kamrani Gulaam Sarwar Kamrani Gulaam Kadir Kamrani Mahamat Khan Kamrani Bholyo bina te aahin E haton khe Bula Laga joh E haani Tum ke bimu kalah Laga joh Rheani Tum ke bimu kalah Gulao bina te aahin E haton khe Bula Laga joh Rheani Tum ke bimu kalah Laga joh Rheani Tum ke bimu kalah 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 Si me ha dado la vida, me ha dado la vida Si me ha dado la vida, me ha dado la vida Pero es un día más que no se puede ver Pero hay un día más que no se puede ver Pero el día más que no se puede ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!